Se va, Bilardo, no se va. ¿Vos qué le decís? Bueno, yo creo que la gente, estudiante, puede sentir lo que siento yo, ¿no? Que inicié una selección, al final, ya lo hablo muchas veces, es un orgullo. Hoy acabé de hablar con el señor Londona y ya quedamos, que terminamos con otro el día 24. Está todo arreglado. Los colaboradores de Bilardo en la selección, ¿quién nos va a hacer? Falta arreglar a los colaboradores del profesor, que todavía no habló, es decir que siempre le hicimos la verdad. Algarabía total en una de las sesiones.